Es el formar un buen hábito en el deporte. O sea, ya al momento de... Muchos piensan que tienes que hacer un repoltero todo en el movimiento, descuidas la escuela, descuidas la familia. No, solo es darte un tiempo para poder tener ese hambre de lograr las cosas, de tener la satisfacción para seguir en tus actividades normales y simplemente se dan las cosas con disciplina y con constancia. ¿Qué te ha enseñado usted cuando a ti? ¿Qué te puedo decir? Me ha enseñado más que nada disciplina, carácter y el deseo de lograr algo cuando a veces te pueden decir que no es posible o que no puedas. ¿Alguien te dijo alguna vez? Muchas veces, incluyendo ya estando en el nivel que estuve. Sí. Escuché comentarios, escuché... ¿Qué te decían? ¿Qué es un ratito? ¿Qué es un milagro? ¿Qué tuviste suerte? O sea, hay cosas así que pude ignorancia, ¿no? De la gente. Ahora, ¿tú has representado a México en cuántos torneos? Bueno, mi primer evento como seleccionador nacional fue un abierto internacional. Fue Argentina Open, después fue el Costa Rica Open donde sacamos segundo lugar en los dos. Luego, el primer evento fuerte fue el Campeonato Panamericano de la Especialidad. Por equipos hombres fuimos campeones absolutos y equipo general también fuimos campeones absolutos. Récord vigente hasta la fecha. ¿Y hoy entrenas tú? ¿Enseñas tú? Por el momento, solo entreno para enseñarlos. O sea, prácticamente para competir. ¿En dónde estás enseñando tú? Yo estoy entrenándolos en la escuela de taekwondo el profesor Mauro Orduña. Sí. Aquí en Matamoros por la Obrea. Si pudiéramos resumir la enseñanza, ¿qué le recomiendas a tus alumnos, alumnas? Pues más que nada que tengan un objetivo, un sueño. Porque el hecho de solo entrenar y ir en un rumbo a veces es muy cansado. Incluyendo cuando tienes un objetivo, puedes ser cansado, pero ya al momento de que lo vas logrando, las cosas se van disfrutando cada vez más. Llevo siete años entrenando. ¿Cómo ha sido ese tiempo en el entrenamiento? Pues ha sido muy bonito y muy duro, porque pues he pasado por muchas cosas. Y pues empezando a competir, llevo aproximadamente cinco años que empecé a competir. Y pues ahí fue cuando más o menos agarré ya este rumbo. ¿Has competido a nivel nacional? Sí, nacional. ¿En cuántos torneos? Pues la verdad no sé cuántos exactamente, pero he sido tres veces medallista nacional. ¿Tres veces? ¿En qué lugares? Quedé subcampeona nacional CONADE 2021, medalla de bronce en el Campeonato Nacional Femenil, también igual 2021, y también medalla de bronce en el Grand Slam 2012. ¿Qué edad tienes? Tengo 16 años. ¿16? ¿Empecé a entrenar hace cuántos años? Empecé a los ocho años y a competir empecé a los hombres. O sea, tienes ocho años entrenando. Sí. ¿Recuerdas cómo fue la primera vez y cómo te sientes ahorita respecto a esos ocho años de diferencia? Pues la primera vez que hice un combate, pues estaba muy chiquita. Muy nerviosa, ¿no? Sí, o sea, era los nervios de ir a pelear con otra niña. Es la primera patada que voy a tirar. ¿Te han lastimado? Sí. ¿Qué le hicieras sufrir? ¿O te han lastimado a ti? No que me hayan lastimado, pero precisamente por los entrenamientos sí he tenido varias lesiones. Por ejemplo, hace poco, la última vez que tuve una lesión en la rodilla. Sí. Y pues sí, estuve mucho tiempo así. Pero pues, así igual, sigo entrenando y entrenando hasta que solí todo. Exacto. Sí. ¿Estudias dónde? Estudio en la preparatoria Ricardo Flores Magón. ¿Cuál es tu meta en este deporte? ¿Seguir hasta llegar a qué año? Hasta llegar, selección mexicana y representar a México en varios torneos internacionales.